El verdadero significado de que se vayan todos se ve el presidente Pedro Castillo se ve su gabinete, el ejecutivo se ve el parlamento, se ve el congreso pero por sobre todas las cosas por sobre todas las cosas se van todos estos atorrantes que vienen persiguiendo la casa de Pizarro la presidencia del Perú hace 3, 4 elecciones por favor ustedes son unos impresentables no se postulen más y que el jurado nacional de elecciones abra la opción de que nos presentemos gente que entiende de esta mierda gente que entiende de esta mierda que entiende de management que entiende de lo que es el concepto de manejar una nación un reino el mar de grau presente arriba siempre arriba José Quiñones, Dios les bendiga